Ayer mi sobrina lo trajo, mi cuñada, perdón, lo trajo a las 4 de la tarde. La doctora le dijo que era una angina viral, le hizo una serie de packs a la cual se le fue 40 de fiebre. Le bajaron la fiebre todas las 7 y media de la tarde, lo mandan a casa. Hoy a las 5 y media nos encontramos con él, estábamos en mal estado, estaba como muy agitado, lo trajimos. Cuando lo trajimos acá, a las 5 y media sale la doctora diciéndole que el nene falleció y no nos dio respuesta de nada. Solamente nos dijo que tenía una infección respiratoria, fue lo único que nos dijo. Después nos trataron mal, todo el tiempo yo quería estar con mi cuñada, estar con mi hermano, porque es un dolor inmenso lo que están pasando y en ningún momento nos dejaron, desde seguridad siempre nos trató mal, le preguntábamos en todos los momentos si nos dejaba pasar, nunca nos dejó pasar y así la ven a mi cuñada llora, no encontramos respuesta, no nos dan una respuesta exacta. ¿Saben qué pudo haber pasado con el bebé? ¿Por qué ocurrió esto? Él nos dijo que era una infección respiratoria, fue lo único que nos dijo. Hasta ahora no sabemos más nada. ¿Antes habría tenido alguna complicación de salud? No, 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 por eso a él lo mandaron, porque ellos le bajaron la fiebre ayer, le dijeron que estaba todo bien, lo mandaron a casa y hoy nos encontramos, mi hermana me llama diciéndome que mi sabrino ya no está, que falleció, hoy cumpliría ocho meses. ¿El único chiquito que tiene? Sí, ella tiene 18 años, mi hermano tiene 21. Bueno, este bebé ingresa en el día de ayer descompensado hemodinámicamente, por lo tanto ingresa rápidamente a la unidad de cuidados críticos, que se le hacen las maniobras de reanimación cardiovascular, y bueno, con el resultado del fallecimiento del niño, del bebé, y bueno, por lo tanto, por la clínica se sospecha un cuadro de meningitis que no se puede confirmar hasta ver los resultados de los cultivos del líquido cefalorraquídeo. ¿El cuadro que presentaba el chiquito es compatible precisamente con los indicadores de un posible caso de meningitis? La verdad que clínicamente ingresa así de esta manera abrupta con este cuadro clínico de una descompensación hemodinámica, se sospechar de este cuadro, pero hasta no tener los resultados, los hemocultivos y del líquido cefalorraquídeo no podemos estar confirmando.